Hola hola hola, hoy os enseñaré un truco para el juego de lucha llamado Asura Blade, os desbloquearé al personaje llamado Curfue, desde luego últimamente no paro de desbloquear cosas, desbloqueo más personajes que mi propio teléfono móvil. Como podéis ver hemos escogido a Yasau en la pantalla de selección de personajes, y claro, jugamos con Yasau, no vamos a jugar con Belén Esteban. Pero, si escogemos a cualquier personaje de los existentes y dejamos pulsado abajo y Start, justo antes de que salga el mapa, pues entonces jugaremos con Curfue, fíjate tu que curioso, cada vez que hagamos esto antes de un combate podremos jugar con Curfue, si no lo haces pues seguirás jugando con el personaje que elegiste, así de fácil, más que hacerla o con un canuto. Ahora vamos a ver en acción a Curfue, que quien es Curfue, pues un tío que se compró una escopeta para ir tirando, la verdad es que no se si tiene la escopeta grande o es el que es muy pequeño, el caso es que se le fue la mano con esa compra y ahí le veis, que casi es más metálico que de carne y hueso, ese hombre en un aeropuerto no pasa, el detector de metales no le deja, eso mismo dicen los árboles, no metales, no metales. Vaya chiste malo, cada día me supero más, en fin, dejad vuestras críticas en los comentarios, dadle al like, poned la campanita encendida, seguid a este canal, compartidlo, madre mía, no paro de pedir cosas, creo que no me dejo nada. Así, esto, adiós.